¡Hola amigos de TSK Tech! ¿Cómo están? Como pueden ver en esta ocasión les traigo todos los rumores y filtraciones que tenemos hasta ahora sobre el esperado Google Pixel 4a. Sí, la versión más económica y con características recortadas del Google Pixel 4 y 4XL. Así que vamos a comenzar. ¡Hola amigos de TSK Tech! ¡Hola amigos de TSK Tech! ¡Hola amigos de TSK Tech! ¡Hola amigos de TSK! 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 ¡Hola amigos de TSK!